que no te engañen esos que dicen ser populares esos que van de ciudadanos o de los socialistas simplemente que no te engañes que no te engañes con sus mentiras siempre hay que ver quiénes van detrás y no 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 caer en sus trampas en sus garras ni en sus guerras buscas la paz para conseguirla hay que luchar que no te engañes con sus mentiras siempre hay que ver quiénes llevan detrás y no 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 caer en sus trampas en sus garras ni en sus guerras buscas la paz para conseguirla hay que luchar escuchen acomodados líderes del caos estamos hartos de pagar todo lo que han derrochao público gastado mientras viajan en primera nuevos partidos con otros aires pero siguen oliendo a la misma mierda cerda con cuerda con soja en la pierna nos colgamos abajo ya de sangrar van a renovar su sueldo vital el pueblo cagao a un mes no puede llegar no tengo que no te engañes chaval a quien has votado si ha maniago es el sistema electoral el ppsoe está detrás ni cuenta te das y dentro ya estás el sistema te atrapó tu atención de Dios y otros cuatro años que tú pagarás que no te engañes con sus mentiras siempre hay que ver quiénes llevan detrás y no 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 caer en sus trampas en sus garras ni en sus guerras buscas la paz para conseguirla hay que luchar que no te engañes con sus mentiras siempre hay que ver quiénes llevan detrás y no 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 caer en sus trampas en sus garras ni en sus guerras buscas la paz para conseguirla hay que luchar nos venden que el de fuera nos roba nos engaña y se forra nos quita el trabajo y nos deja sin horas devalúa lo que cobras se folla a tu señora y delincuencia le sobra pero es que es todo al revés no lo ves deja de mirarte a los pies mírales en las cortes a través con poder son culpables no te engañes y atácales que sale a la calle y grita y grita al de arriba y grita al de al lado no mires la tele escucha a tu hermano no leas periódicos en el rostro afectao no luches por ellos no se aporte es vital a toda esa calaña hay que eliminar el pueblo que manda y en la plaza nos vamos a colgar devuelva lo nuestro que llamas no nos pueden engañar que no te engañen con sus mentiras siempre hay que ver quienes llevan detrás y no 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 caer en sus trampas en sus garras ni en sus guerras buscas la paz para conseguirla hay que luchar que no te engañen con sus mentiras siempre hay que ver quienes llevan detrás y no 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 caer en sus trampas en sus garras ni en sus guerras buscas la paz para conseguirla hay que luchar que no te engañen con sus mentiras que no te engañe la más media que no te engañe la vieja casta ni tampoco la nueva hornada porque están mintiendo todos creen ser del pueblo pero luego cogen al pueblo y lo encarcelan que no te engañen con sus mentiras siempre hay que ver quienes llevan detrás y no 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 caer en sus trampas en sus garras ni en sus guerras buscas la paz para conseguirla hay que luchar que no te engañen con sus mentiras nooo